Es una ordenanza de diciembre del 2014, que entró en plena vigencia en diciembre del 2015, pero bueno, como hay mucha confusión en la gente, muchas dudas en general, la idea mañana es hacer una reunión informativa para que todo el mundo sepa qué camino va a transitar el Ejecutivo Municipal y nos podamos alinear todos en el cumplimiento de esta ordenanza que nos parece que hay que sostener. La ordenanza establece que la prohibición de uso de bolsas camiseta, las bolsas de polietileno, aún las que son fotobiodegradables, porque no son biodegradables, sino que se transforman en pequeñas partículas, pero esas pequeñas partículas siguen en el medio ambiente. Entonces, la idea es frenar la utilización de estas bolsas y así proteger el medio donde van a vivir las generaciones posteriores. ¿Día, hora y lugar de esta convocatoria? Mañana en el Auditorio del Centro Cívico a las 10 de la mañana, especialmente convocamos a que ya está relacionado con el comercio por una cuestión de que todos tengan información de primera mano, pero también al público en general, porque existe la pregunta de qué nos van a dar en el supermercado y hasta con qué vamos a sacar la bolsa de la basura. Y hay una respuesta para todas esas preguntas, pero lo que queremos es terminar con el ruido de que es una versión u otra, simplemente darle concentrado desde el Ejecutivo Municipal toda la información.